Mi gente, primero que nada, muy buenos días para todos ustedes, segundo que nada, ando estrenando, miren, déjenme que les presumo, bueno, traigo el suéter que me regaló mi padrino Javier y también traigo la playerita que me regaló, así que pues ahorita ando estrenando y ¿a dónde creen que vamos a ir ahorita? Voy a ir por mi novia y luego vamos a ir por unos amigos y vamos a ir a una parte muy chida, que a lo mejor ya he ido, pero pues ustedes son medio chismosos, así que vamos a ver a dónde vamos, vamos a ver a dónde vamos, vamos a casa, ya casi voy llegando aquí a la casa de mi novia, pero pues bueno, miren, ahorita casi está oscureciendo, pero mientras sale, pues ya se hizo casi de madrugada, pero bueno, lo vamos a esperar Pues no se crean, no tardó tanto en salir, miren, ya vamos aquí, va ella, por aquí va mi amigo, por acá va su esposa y ya vamos a salir nosotros del municipio de Teocaltiche, Jalisco y vamos a ir a una parte, wow, o sea, con algo muy muy diferente, a donde siempre, pero ustedes no saben a dónde Ya llevamos dos horas de camino y pues todavía nos falta un ratito más, nos faltan como otras tres horas, porque donde les digo, o sea, vamos a ir a una parte muy muy espectacular, miren los caminos, la vegetación aquí ya cambió, pero pues bueno, ahorita van a ver a dónde vamos a ir Wow, por fin ya llegamos aquí donde les dije, wow, no tenía muchísimo que no venía, tenía como unos 15 días, porque la neta venimos al cine otra vez, porque no teníamos nada que hacer Dice, muy bueno, pues vamos al cine, mira aquellos, espérenos Aquí están todas las películas y pues como yo soy un hombre rudo, de pecho peludo y pelo en pecho, no sabe cómo, pues vamos a ver la de una cigüeña en Apuros No se crean, vamos a ver la de Agua Silvestre, eso sabe qué, y ya traigo aquí todo el ticket Antes de entrar vamos a ver la suerte que tiene por aquí mi amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, mi hijo No, 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 no Qué suerte tenemos nosotros, la otra vez vinimos y ella me sacó un peluche y ahora vino él y sacó peluche también El problema es que ya no traemos monedas, sino pues esta máquina la vaciábamos Faltaba media hora para que comenzara la película, así que dijimos, bueno, pues vamos a la tienda Al Walmart, no sabe qué tienda es, aunque no compremos nada La verdad es que no vamos a comprar nada, solo venimos a perder el tiempo Nos vinimos 30 minutos antes de que comience la película Bueno, estos muchachos pidieron unos tacos de bistega ahí en la esquina Miren, presúmenes, presúmenes, ven nomás el salchichón que le di Y yo, pues mis palomitas y la película todavía no hay nada Ya comenzó la película Está muy chido, ahorita les voy a grabar unas partecitas para que se ayuden a ir Ustedes que no van al cine, yo se los voy a grabar Acabamos de salir de ver la película Era de terror Y siento que ya no soy el mismo yo A mí no me gusta ver esas películas de terror Porque siento que me va a salir No, no amor, quítate de ahí Ahí va a estar Rebeca No, Dios mío Rebeca Rebo 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 Rebo